Y así lo ha abierto, a ver, contanos Camil. Así es, Cuquita, en este momento ya la están viendo porque la Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable presenta siete investigaciones en curso del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Y es por eso que estamos con la doctora Giselle Prunel, presidenta de la Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable y Carolina Echeverry, autora de una de las investigaciones que forma parte de la muestra. Giselle, contanos un poco cuál es el objetivo de hacer esta muestra. Hola, buen día para todos. Sí, esta muestra en realidad forma parte de uno de los objetivos que tenemos en la Fundación que es promover todas las actividades del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. La idea es acercar el Instituto a la población, en este caso en esta fotogalería, a cielo abierto, en la terminal GOES donde presentamos siete investigaciones de las tantas que se están haciendo en el Instituto Clemente Estable. ¿Por qué a cielo abierto? Bueno, primero porque en primavera se presta. No nos esperábamos estos días. No nos esperábamos estos días. Es un formato muy, muy lindo porque la gente camina, de repente no pensaba encontrar este tipo de muestra y se acerca y mira, o sea, no tiene por qué venir especialmente. Mucha gente pasa y... Claro, pasa y se engancha leyendo. Engancha, sí, exactamente. Y además el tamaño de las fotos y todo llama mucho la atención. Y es muy colorido, ¿no? Hay distintas investigaciones. ¿Es posible que la muestra que está hoy aquí en la terminal de GOES recorra otras ciudades del país? Sí, sí. Nuestro proyecto es... Hoy estamos acá en GOES, que estamos hasta el 15 de noviembre. Nuestro proyecto es que después podamos recorrer el interior del país, visitando diferentes ciudades y pueblos, llevar la muestra en este formato o en otros más portables, que además esté acompañada por charlas de investigadores y material didáctico para escolares y liceales que puedan ser utilizados en las aulas para fomentar lo que es la investigación científica, la cultura científica, la democratización de la ciencia. Contanos un poquito el objetivo que tienen estas siete investigaciones. Son siete investigaciones diferentes de las que se desarrollan en el instituto. Son muy variadas. Tenemos investigaciones de desarrollo de un test de COVID en saliva, diagnóstico rápido. salud en abejas, la importancia de las bacterias rhizobium en las leguminosas de nuestro país, de la variedad que puede haber. Dos investigaciones de cannabis. Una de la variabilidad genética de las plantaciones que se encuentran en nuestro país y otra del uso medicinal, específicamente a nivel del sistema nervioso. Después tenemos otra investigación acerca del consumo de cocaína en las madres y la implicancia en el feto. Y la última investigación es acerca de la bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, utilizando bacterias para degradar los productos contaminantes. Un montón de variedades de investigaciones que están en curso en este momento y estamos con la autora de una de ellas, la doctora Carolina Echeverry. ¿Qué nos podés contar sobre tu investigación que se llama uso medicinal cannabinoide? Bueno, nosotros hace, desde el 2017 aproximadamente, que venimos estudiando el potencial terapéutico de cannabinoides. Entonces, particularmente estamos estudiando a los cannabinoides no psicotomiméticos, o sea que no tienen la actividad que tiene el THC, por ejemplo, como neuroprotectores. ¿Por qué? Porque las enfermedades neurodegenerativas hoy en día no tienen cura. Todos los tratamientos que existen, tanto farmacológicos como quirúrgicos, son para tratar los síntomas. Entonces, la búsqueda de terapias neuroprotectoras se hace muy atractiva. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios de estos compuestos, nosotros ahora particularmente este proyecto, ya demostramos nosotros que CBD, que es el cannabidiol, y el CBG, el cannabigerol, son neuroprotectores. Ahora, en estas enfermedades lo que pasa es que la neurona muera. Más allá de si es Alzheimer, Parkinson, que se dan en diferentes manifestaciones clínicas, en diferentes regiones, la muerte neuronal, los mecanismos con los cuales mueren, son muy similares. Entonces, lo que nosotros vimos es que estos compuestos aislados y puros son capaces de proteger las neuronas. Ahí en esa fotografía, por ejemplo, nuestro modelo in vitro que utilizamos, acá si ven son neuronas que cuando las ponemos a un tóxico que mata la neurona, que produce degeneración neuronal, cuando las incubamos con CBD o con CBG, protegen. Ahora, esa muerte, sin embargo, no es por un solo episodio, se da por varios episodios dentro de la célula. Todo lo que se ha utilizado hoy en la clínica es, se va a mitigar un fenómeno que ocurre, pero entonces después los resultados no son efectivos. Entonces, nosotros ahora estamos tratando de ver combinaciones de estos cannabinoides que traten de mitigar varios de estos efectos tóxicos por los que muere la célula. Y también, además, estamos viendo los extractos de cannabis, que además de los cannabinoides, tienen otros compuestos como terpeno, flavonoides, que pensamos que la combinación de todos esos compuestos que tiene el cannabis puede ser mejorar la terapéutica que existe hoy en día para tratar estas neuroenfermedades. Buenísimas las investigaciones que están llevando a cabo en la Fundación. Y me gustaría saber si tienen algún otro proyecto para lo que resta del año y lo que será el 2022 también, Giselle. Sí, nuestra idea es llevar la muestra a diferentes lugares del país, recorrer ciudades y pueblos con la muestra. También que esté acompañada de charlas de investigadores. Creo que ya lo mencionamos. Bueno, la idea es esa, generar material como para poder manejar la muestra en diferentes regiones del país. ¿Y a través de qué? Ah, que el fin de semana del patrimonio, el primer fin de semana de octubre, van a estar los investigadores de todas las muestras, de todas las investigaciones, para estar con la gente, para contestar preguntas, para conocer más a fondo. Exacto. ¿Sobre cada investigación? El 2 y el 3 de octubre, de 14 a 17 horas, van a estar los investigadores presentes aquí en la terminal Góes, para conversar con los que se quieran acercar. Buenísima iniciativa esa. Sí. Y otro de los proyectos que tenemos es que ya estamos trabajando con Plan Ceibal, con científicos en el aula, que es una de las actividades de Plan Ceibal, donde tres de estas investigaciones van a estar en ese proyecto, para que los alumnos, digamos, trabajen con estas investigaciones, con los docentes, y después tengan encuentros con los investigadores realmente, para hacerle preguntas, preguntarles las curiosidades de ellos. Claro, lo que se les despertó, ¿no? De tenerlo de cerquita. Exacto. Todo lo que les despertó el estudio que ellos hicieron previo a estas investigaciones. Buenísima iniciativa. La vez felicitaciones a las dos. Y, bueno, invitamos a la gente a que se acerque a la fotogalería Cielo Abierto. Se está queriendo despejar, me parece que es una linda invitación para que vengan a ser, aparte en un punto céntrico de la capital. Hasta el 15 de noviembre tendrá lugar la fotogalería acá, y supongo que después será trasladada a otros puntos del país. Una última cosita. Nosotros desde la Fundación estamos recibiendo colaboraciones para poder mantener este proyecto y una cantidad de ideas que tenemos más. ¿Cómo se puede hacer para colaborar? Exacto. Visitando nuestra página web www.faise.org.uy Ahí encontrarán la información de cómo colaborar. Y todas las colaboraciones son más que bien recibidas, porque las estamos necesitando. Buenísimo. Entonces, para colaborar, ya saben, a través de la página web. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Especable. Muy bien. Está abriendo el tiempo, además mejor va a continuar. Gracias. Gracias.